Bienvenidos. Hola, me llamo Everett. Hoy quiero hablar de la rama legislativa de los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos tres ramas del gobierno. La rama legislativa crea las leyes y es bicameral. La Cámara Alta tiene 100 sedes y se llama el Senado. La Cámara Baja tiene 435 sedes y se llama la Cámara de Representantes. Entonces, ¿cómo decidimos el número de los sedes? Bueno, hay 50 estados y cada estado da dos senados por ciento en total. Todos los estados son igual. Pero, representación no es igual en la Cámara de Representantes. Representación depende de la población. Entonces, hay distritos de 600 mil personas más o menos. Cada estado tiene estos distritos. Entonces, más personas da más representación. Por muchos años, ha habido discusión de representación. Este sistema trabaja bien para representación del público. Pero, hay debate de si los distritos son justo. El Senado de los Estados decide el tamaño y la forma de los distritos después del censo para mantener la representación justo. Esta inspira una práctica de manipulación se llama gerrymandering, donde el partido político con la mayoría hacería distritos para ganar sedes. Por ejemplo, Illinois, distrito 17. Y, Illinois, distrito 4. North Carolina, distrito 12. Arizona, distrito 2. Y, Florida, distrito 19. Bueno, gracias por tu atención. Y espero que me den tu opinión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.